Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús salió y vio a un publicano llamado Levi que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo No son los sanos los que tienen necesidad de médico sino los enfermos Yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se conviertan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, qué lindo lo que estamos escuchando aquí la palabra de Dios Desde el Evangelio de San Lucas Estamos caminando poco a poco en este sábado Miércoles, jueves, viernes, sábado Cuatro días ya que estamos preparándonos Y hoy nos presenta este llamado Un llamado para nosotros Levi al final de cuentas somos nosotros De una o de otra manera nosotros tenemos la característica de este personaje Primero luego es un Jesús que durante este tiempo de cuaresma Aquí dice Jesús salió Jesús que camina Los Evangelios casi siempre nos presentan a un Jesús en movimiento Es la característica de Dios Y se dan cuenta que llama también a todos Así como les llamó a Pedro Les llamó a Juan Les llamó a Andrés Les llamó a Santiago Las envía a pobe Como pescadores Pero les llama después para que sean pescadores de hombres Pero sobre todo para hacer un camino de seguimiento Al final de cuentas le añade conversión Cambiar mentalidad Cambiar de vida Y aquí nos encontramos con uno A quien nosotros podemos decir Por lo menos los judíos decían Este es un pecador Y es Levi Levi o dice a un publicano llamado Levi A un publicano Decirle publicano a alguien Era justamente lo peor Este es un corrupto Y es un corrupto O sea que también aquí entre nosotros En nuestra sociedad tenemos muchos Levi O somos muchos Somos los Levi Que estamos aquí Y han de corrupto Pero corrupto en el sentido de que nos hemos alejado de Dios Que no nos interesa nada lo que es Dios Lo que nos interesa es simplemente Nuestra manera de pensar Nuestra forma de ser Nuestra manera de enriquecernos Nuestra manera de pisotear a los demás En fin Prepotentes Utilizando incluso el mal Para estar bien parados nosotros Porque con la corrupción Hacemos que supuestamente nosotros estemos bien Entonces Hacemos tergiversar las leyes Hacemos Es de todos queridos hermanos A Upeahen Imagínate Le vi Upeahen Y entonces Este tipo estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos Esto era lo que estaban haciendo lo que se llama vendepatria Esta es la situación en aquel momento Hoy tal vez nosotros hemos mejorado Entre comillas Hemos mejorado La forma de la corrupción ¿Verdad? Y sobre todo nosotros Y aquí Jesús cuando pasa le dice Sígueme Le dice a Levi Sígueme Levi Levi ¡Fuerza! ¡Vaigüere ya! ¡Pepesina! ¡Samigo! ¡Sígueme! ¡Eyupu! 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 Le vi Dejándolo todo Se levantó Y lo siguió Nosotros normalmente ¿Verdad? Vemos en la película O en donde sea Estos llamados ¿Verdad? Le ponemos a un Jesús dulzón A un Jesús bueno A un Jesús Este No sé Muy buenito Muy bondadoso ¿Verdad? Incluso Algunos pasajes ¿Verdad? Cuando pasa Como que le mira Así ¿Verdad? A te coño Yo algunas veces pienso Un poquitito más Algo más duro Porque es difícil Lo que le vi Estás haciendo No es fácil Dejar su comodidad Dejar su corrupción Dejar ese empleo Entre comillas De corrupción Que él está teniendo aquí No es fácil A una renuncia Al mal Es una renuncia A eso Que es deshonesto Y entonces Yo algunas veces le pienso A Jesús que le mira Y le dice A ver Levi Va de biopea Socio Vos me vas a seguir Con eso Vos me no te das cuenta No sé Digo yo Escuché Hay que hacer una Pequeña película Sobre esto ¿Verdad? A otro estilo también Pensar un poco Ustedes ayudenme Piensen un poco ¿Cómo habrá sido Este Jesús Cuando se encuentra Aquí con Levi? Porque al final de cuentas Le dice Sígueme Él entonces Dejándolo Todo se levantó Y lo Siguió Pero recordemos Que cuando hay Un nuevo Cambio O sea Una nueva vida O nos proponemos Dejar el camino Se dan cuenta Que no es fácil Porque apenas Le ven A Jesús Que está con Levi Ahí ya le critican Le critican Sobre todo a Jesús ¿Cómo es que este Se va con un corrupto? Se va con una persona Que conocemos Muy bien Su reputación Todo el mundo Le conoce Va a llevar Mesías Pero como Impuro Apuitebe ¿Verdad? Va contra Toda la regla De lo que ellos Están pensando Pero después viene Esta frase célebre No son Los sanos Lo que tiene necesidad El médico Sino los enfermos Queridos hermanos Este tiempo de cuaresma Que la iglesia Nos propone Es Para todos Los que necesitamos De una o de otra manera La misericordia El amor De Dios Entremos En ese diálogo Entremos En esa sintonía Con el Señor Que nos está llamando A una verdadera conversión Y sigámosle Porque Somos los enfermos Quienes necesitamos Verdaderamente Del Señor Para hacer Una vida nueva Y para curarnos Verdaderamente Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea یک